Quiero darle la bienvenida a esta exposición que tengo el honor de presentar. Mi nombre es Andrea Ortiz, psicóloga, especialista en psicooncología y cuidados paliativos. El tema que hoy día les voy a hablar tiene que ver con la vivencia del paciente oncológico LGTBI+. Cuando nosotros entramos a hablar y cuando nosotros incorporamos estas dos temáticas, lo primero que tenemos que decir que ante una enfermedad oncológica pareciera que todos tenemos distintas significaciones. Aparece la pena, aparece volver a nacer, aparece el apoyo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos o preguntamos qué es lo que nos pasa a nosotros con respecto a la palabra cáncer, aparece no solamente en el paciente y en la familia, sino que también en el profesional de la salud, distintas significaciones atribuidas a la palabra cáncer. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hablamos, ¿cierto? Del paciente de la población LGTBI+, y aparecen estas significaciones, que no es menor, aparece la rabia, aparece la culpabilidad, aparece la pena, los prejuicios, ¿cierto? De cómo yo lo voy a tratar, por qué tengo que tratarlo de una determinada forma. También aparecen dos grandes tabúes, por una parte, ¿cierto? El tema de la muerte y por otra parte el tema de la sexualidad. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando hablamos de esta población, vamos a saber, ¿cierto? Y vamos a considerar que es una población vulnerable. No solamente es por los prejuicios que podemos encontrar a nivel latinoamericano, sino que también por la falta de conocimiento en cómo poder manejar y acompañar a estos pacientes. Por lo tanto, mi gran trabajo hoy día es, bueno, ¿y qué pasa cuando juntamos estos dos grandes elementos? ¿Qué pasa en nosotros cuando tenemos a un paciente con un diagnóstico oncológico? Y además, nos enteramos a través de la entrevista que tiene una orientación a una entidad de género distinta a la mía. Y aparece en el profesional de la salud prejuicios, estigmas. Algunos podrían decir, yo tengo ganas de contenerlos, acompañarlos. Pero también la gran realidad es que muchos de estos pacientes afrontan su enfermedad oncológica de forma silenciosa y sin falta o con falta de red de apoyo familiar. Entonces, mi gran trabajo hoy día es abrir un canal, abrir, ¿cierto? Un espacio para que podamos conversar de esto. Y también para contar mi experiencia de cómo ha sido el acompañamiento de estas dos grandes poblaciones. Cuando nosotros hablamos de la enfermedad oncológica, tenemos que señalar de que efectivamente se genera un impacto emocional. Y este impacto emocional no solamente tiene que ver o lo afronta el paciente, sino que también la familia. Por lo tanto, podemos señalar, ¿cierto? Que cuando ustedes escuchan la palabra cáncer, viene en nosotros un cambio. Y yo diría que nuestra vida gira en un 180 grados. Y no solamente el que lo afronta, sino que también la familia. Es decir, el conocer una enfermedad oncológica o el saber que tenga una enfermedad oncológica va a generar un impacto emocional en nosotros. Por lo tanto, vamos a encontrar un montón de elementos. Por una parte, ¿cierto? Podemos ver de que el impacto emocional va a estar asociado, por ejemplo, a la etapa en la cual yo me encuentre, a los cambios que yo voy a afrontar a partir de la enfermedad, a las relaciones que yo establezca con mi entorno social, a las distintas pérdidas que yo voy a afrontar a partir de mi enfermedad oncológica. Y no solamente tiene que ver, ¿cierto? Con el conocimiento de la enfermedad, sino que tiene que ver con los cambios de roles. Tiene que ver también con si yo dejo de trabajar y dejo de ser el proveedor económico en mi hogar. Por lo tanto, vamos a ver que cada una de las áreas del desarrollo de la persona y de la familia se ven afectadas cuando yo sé que tengo una enfermedad oncológica. Por otra parte, podemos encontrar, ¿cierto? Que la forma en cómo yo he sido informada también puede afectar. Si yo tengo un adecuado manejo de la información o si esta información de noticia compleja es dada de una forma adecuada, podría ser que el impacto emocional sea menor de aquellos, ¿cierto? Que no informan o que no tienen herramientas como para poder dar una noticia compleja. Los síntomas asociados a la enfermedad, eso también puede influirnos. Por ejemplo, si la enfermedad oncológica trae dolor, ¿cierto? O trae síntomas difíciles de controlar, eso también puede angustiar en el paciente y en la familia. Los aspectos espirituales también se ven cuestionados. Si yo, por ejemplo, tengo un credo donde mi deidad tiene poderes, ¿cierto? De sanación y no se ha logrado eso, también empiezo a cuestionarme la religiosidad. Ahora, si nosotros hablamos de espiritualidad, tiene algo totalmente distinto a la religiosidad. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos o cuando nosotros hacemos la entrevista con nuestros pacientes, tenemos que evaluar cada una de las áreas, ¿cierto? Y también tenemos que ver las significaciones que le atribuye el paciente a su proceso de enfermedad. Entonces acá vamos a encontrar que hay elementos, ¿cierto? Desencadenantes de un impacto emocional. Por una parte, los que están asociados a la información, ¿cierto? Cómo esta información va a ser entregada, si fue de forma fragmentada, si fue de forma brusca, si se ocupó, por ejemplo, un espacio adecuado. Y yo diría que esto también, ¿cierto? Ha ido cambiando en el último tiempo. Y si nosotros consideramos el entorno o la situación socialitaria que estamos viviendo a partir de la pandemia, también se puede ver alterada, ¿cierto? Cómo hoy día estamos recibiendo esa información de enfermedad. Las relaciones, ¿cierto? Sociales, hoy día muchos de ustedes, ¿cierto? Están viviendo en una situación de aislamiento. Por lo tanto, ¿cierto? Las faltas de redes de apoyo familiar también pueden influir en cómo ustedes van a afrontar esta enfermedad oncológica. Todos los cambios que hemos tenido que vivir, por una parte, ¿cierto? El tema de si hemos sido operados, una cirugía, o también, ¿cierto? La alopecia a partir del tratamiento de quimioterapia, puede influir, ¿cierto? En cómo yo voy a afrontar esta enfermedad. Los aspectos físicos que están asociados a los tratamientos, ¿cierto? También pueden generar una situación, ¿cierto? De impacto emocional. Y por lo tanto, como yo ya les he planteado, el tema de la espiritualidad. Nuestras creencias se ven cuestionadas. Las cuestionamos, ¿cierto? A partir de una situación que tal vez muchos de ustedes no esperaban. Entonces, ante esta enfermedad, va a haber una respuesta. Es decir, cada uno de nosotros vamos a afrontar esta situación de la forma en que tengamos nuestros recursos. Y sabemos que la enfermedad, ¿cierto? Puede generar un estrés psicológico. Y nosotros vamos a hacer dos grandes evaluaciones, se podría decir. Por una parte, hay una evaluación primaria, donde yo voy a ver cómo percibo esta enfermedad. Por ejemplo, si la percibo como una situación de amenaza, una situación de pérdida, una situación de desafío. Y también voy a hacer una segunda evaluación que tiene que ver con pensar o evaluar qué tantos recursos tengo yo como para poder afrontar una situación o una enfermedad oncológica. Entonces vamos a encontrar reacciones. Reacciones que no solamente la vivencia, el paciente, sino que también la familia. Por una parte, vamos a tener un estado de shock, de incredulidad. Podemos, cierto, pedir segundas opiniones o terceras opiniones. Podemos también, cierto, tener dificultades para dormir, alteraciones, cierto, en la alimentación. Dificultades para poder concentrarnos. Y esto, yo les quiero decir que no solamente lo afronta el paciente, sino que también su entorno. Yo diría que cuando uno se enferma, esta enfermedad pasa a ser una enfermedad de todos. Por lo tanto, las reestructuraciones familiares las solemos ver, cierto, con frecuencia. Los miedos referentes al futuro. Es decir, vamos a vivir una gama de emocionalidad a partir del diagnóstico. Por lo tanto, aparecen amenazas. Amenazas asociadas a la vida, asociadas, cierto, a la muerte. Cuando uno escucha la enfermedad oncológica, cierto, a pesar de todos los avances que hoy día podemos encontrar, viene, cierto, con ello el tema de las significaciones culturales de la muerte. A pesar de que el paciente puede escuchar en la primera consulta de que va a tener tratamiento, sale de esa puerta resonando esta palabra cáncer. Y si hay significaciones culturales que lo asocian a la muerte, obviamente con eso se queda el paciente en la primera consulta. Van a haber amenazas con la integridad corporal, el bienestar, ya también mi autoconcepto, la autonomía, cierto, es decir, mis planes futuros muchas veces se ven truncados a partir de la enfermedad oncológica. Los cambios de roles, cierto, y también cómo yo me tengo que ajustar a esta nueva realidad. Por lo tanto, el paciente afronta una infinidad de cosas. Y a partir de esto, y a partir de los años que yo llevo trabajando en la unidad de oncología, también consideré necesario empezar a incorporar temas que tal vez muchas veces no eran incorporados y que tienen que ver con la sexualidad. ¿Cómo es el impacto emocional de nuestra población LGBTI+, lo afronta igual que la misma población? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las redes de apoyo? ¿Es acompañado al igual que un paciente, cierto, de una orientación que la gente lo normaliza o siente que eso es lo normal? ¿Qué ocurre, por ejemplo, al momento de atender a un paciente LGBTI+, hay prejuicio en cuanto al personal de salud? ¿Lo trata de una misma forma? Y a partir de estos cuestionamientos que me empecé a hacer yo, aparece este tema que yo quiero presentarles hoy día y cómo relaciono estos dos elementos importantes y quiero entregarles a ustedes ciertas herramientas para que podamos mejorar en nuestra atención clínica. Sabemos, cierto, que la vivencia emocional de una enfermedad oncológica va a depender de distintos elementos y la adaptación de esta enfermedad va a depender de distintos factores, de la capacidad que tengo yo como para afrontar la enfermedad, de mi estabilidad emocional, de la red de apoyo familiar o de amigos que yo tengo, de que si el tratamiento que me están proporcionando es adecuado y oportuno y también de la marginación social. Latinoamérica, si bien ha avanzado con respecto a esta temática, yo diría que hay ciertos sectores que todavía no lo entienden ni no lo comprenden. Por lo tanto, muchas veces encontramos, y en mi caso y en mi experiencia, pacientes de la población LGBTI+, que afrontan una enfermedad oncológica, abandonados no solamente por su familia, sino que también por sus amigos. En algunos casos también discriminados, donde han sido marginados de sus lugares de trabajo. Y esta realidad me hace meditar a mí, cierto, que por una parte vemos que la situación oncológica es una situación difícil, pero pareciera que aún más es cuando falta esta red de apoyo o de contención. Entonces, a lo largo del diagnóstico, vamos a percibir que esta población en particular va a presentar un mayor aumento de ciertos síntomas y que pueden ser prolongados a lo largo del tiempo si no se intervienen de forma adecuada. Podemos tener temor, ya vienen con una historia de rechazo y de discriminación, hay sentimientos de culpa, muchas veces mis pacientes me dicen esto es un castigo divino, yo tal vez tuve la culpa de esto, ahora qué me espera en el futuro, mi familia me ha dejado, estoy yo solo afrontando esto. Por lo tanto, hay una sensación de vulnerabilidad frente al entorno. Y por otra parte, hace de que muchas veces ellos se aíslen, no solamente del entorno, sino que también se acrecientan sentimientos de culpabilidad. Por lo tanto, la actitud o el manejo de su afrontamiento a la enfermedad va a estar muy sobredemandante al equipo de salud. Imagínense ustedes un paciente que a lo largo de toda su vida ha sido discriminado por su entorno, ha muchas veces no comprendido por su entorno familiar y llega a una unidad donde se le brinda contención y acompañamiento. Este hecho en particular hace que ellos bajen los niveles de angustia o los mecanismos de defensa y empiecen a actuar de una actitud sobredemandante. Por lo tanto, acá es súper importante también cómo nosotros como equipo de salud afrontamos y entendemos por qué ellos actúan de esa determinada forma. Muchos de los pacientes que yo he acompañado en su proceso de enfermedad y final de vida pasan por una muerte física y social previa a una muerte biológica. Es decir, sienten que ya no pueden afrontar más y que esto fue lo último que les podía haber ocurrido. Por lo tanto, empiezan a marginarse y aislarse sintiendo que ellos son responsables de lo que les está ocurriendo. Y esto estimula el proceso de negación. Hay aspectos psicológicos que podemos encontrar. Ya hablaba de esta sensación de vulnerabilidad, esta sensación de aislamiento, pero también les vamos sumando el miedo que ellos pueden sentir a perder el atractivo físico al poder, por ejemplo, mantener su pareja por temor al contagio, por temor al abandono. Deciden, ¿cierto?, al momento del diagnóstico apartarlos. Por lo tanto, el acompañamiento que nosotros le podemos hacer los psicólogos, ¿cierto?, y todo el personal de salud es importante, normalizando algunas actitudes, ¿cierto?, algunas emociones para que ellos puedan sentirse acompañados, evitando, ¿cierto?, que ellos deserten del tratamiento o, ¿cierto?, que se aíslen aún más de lo que ya han vivido. Entonces podemos encontrar que hay negación, por ejemplo, esto no me puede estar pasando a mí, que lo vemos de forma habitual, ¿cierto?, en el resto de los pacientes. También una sensación de injusticia, ¿por qué a mí yo he sufrido tanto en mi vida? He peleado para que me acepten y ahora que las cosas están marchando mejor ha venido una enfermedad oncológica. La sobrevaloración del pasado, ¿qué me va a esperar? En realidad, no puedo volver a reiniciar mi vida amorosa porque, ¿qué me va a querer con una enfermedad oncológica? Por lo tanto, cierto, es importante ir identificando qué aspectos empiezan a afrontar para que nosotros podamos acompañar y ser, cierto, un soporte emocional importante en esta población. Y acá aparece un tema importante. Ya las mayores investigaciones que existen hoy en día en habla hispana tienen que ver, cierto, con infecciones de transmisión sexual y cómo podemos relacionar el cáncer con infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, hay muy poca literatura con respecto al tema LGTBI+. y acá también es una gran labor que nosotros tenemos que hacer y yo diría que plasmar lo que muchos de nosotros estamos haciendo hoy en día. La familia es una red de apoyo importantísimo que yo diría que gran parte de nuestra población oncológica la tiene. Sin embargo, si ustedes me preguntan o tuvieran la posibilidad de preguntarme, cierto, hoy, yo diría que gran parte de la población LGTBI que yo he atendido a lo largo de los años al momento de ser diagnosticada una enfermedad oncológica viven en aislamiento o viven en soledad. Y no es porque lo hayan hecho ahora sino porque vienen con una historia de abandono y una historia de discriminación. Por lo tanto, esta red de apoyo pasa a ser ustedes. Ya si me están aquí escuchando los profesionales de salud somos nosotros lo que muchas veces hacemos esta red de apoyo y esta red de contención. y hace cierto que el proceso de enfermedad sea un proceso mucho más llevadero. Por lo tanto, también indicaría nosotros como profesionales tener cierto manejo en cómo afrontar a nuestra población LGTBI+. Vamos a encontrar alteraciones de comportamiento, cierto, respuestas estados ansiosos, respuestas depresivas, cierto, que tenemos que ir indagando a lo largo del proceso e incorporar también, cierto, la colaboración de psiquiatras que nos puedan proveer de tratamiento farmacológico para estabilizar el ánimo. También hay respuestas sexuales, disminución de la pareja o abstinencia, rechazo a querer tener intimidad por el temor al contagio, por eso es tan importante la educación o la psicoeducación para que ellos puedan mantener su pareja, cierto, y su vida íntima lo más satisfactoria posible. Y aquí yo les quise traer, cierto, un cuadro a diferencia, cierto, de nuestros pacientes que habitualmente vemos en la consulta. Yo quise dividir esto en los tres periodos para mí más importantes, el diagnóstico, el tratamiento y la progresión de enfermedad. Esta población es mucho más vulnerable emocionalmente por lo que yo ya les he planteado principalmente por la falta de apoyo familiar. Y también por trastornos depresivos no tratados, cierto, si nosotros por ejemplo encontramos a un joven cierto, que tiene un cáncer testicular y que está transitando hacia lo femenino, obviamente, cierto, viene un impacto emocional importante. Entonces aquí no solamente lo acompañamos en el afrontamiento a la enfermedad oncológica, sino que en este transitar, ya, y también disminuyendo todos los prejuicios que puede existir, cierto, en el resto de la población o en el resto de los profesionales de la salud. Por lo tanto, yo muchas veces veo que gran parte de esta población ya viene con un diagnóstico depresivo, cierto, no tratado. Por lo tanto, hay una alta tasa de suicidio, cierto, en la población si nosotros no lo tratamos. Pueden manifestar trastornos de ansiedad, principalmente por todos los cambios que vienen a partir del tratamiento y en algunos casos, cierto, si esto no se pesquisa a tiempo, podemos encontrar trastornos depresivos, cierto, mayores, ya con ideaciones y suicidas permanentes, cierto, donde ahí requerimos de un acompañamiento mucho más permanente y de establecer redes de apoyo importantes fuera de lo que es el ambiente hospitalario. Entonces, yo acá coloco algunos elementos que para mí son importantes, decir, cuando nosotros podemos derivar al psicólogo, yo diría que principalmente todos los pacientes deberían tener cierto el acompañamiento psicológico desde el diagnóstico y ahí yo ver qué pacientes lo requieren de forma permanente. Pero cuando yo veo, por ejemplo, que las reacciones emocionales impiden que puedan adherir de forma adecuada a los tratamientos, deberían solicitar apoyo psicológico. Cuando yo veo, cierto, que la situación de enfermedad genera un mayor dolor o malestar psíquico tienen que ser derivados a psicólogos. Cuando hay trastornos previos, no tratados, no diagnosticados, también deberían contar con el acompañamiento psicológico. Y cuando vemos algún riesgo de familia, las parejas de nuestros pacientes, cierto, debemos incorporarlos en el acompañamiento psicológico, sabiendo todo lo que conlleva, cierto, este proceso de enfermedad. Por lo tanto, ¿cuál vendría siendo nuestra labor como psicólogos y también como médicos, enfermeras, cierto, y todo aquel personal que trabaja en unidades de oncología, lo primero que tenemos que hacer es ayudar a afrontar el estigma y el aislamiento social. Ya esta es una realidad, son sujetos de derecho que tenemos que tratarlo de la misma forma que podríamos tratar a cualquier persona, sea su forma de vestimenta, sea, cierto, a través de su, del nombre que ellos quieran, cierto, que se trate o se llame, ayudar a que puedan tomar decisiones de forma libre y que nosotros los podamos acompañar, reducir los cambios emocionales, cierto, fortalecer aquellas herramientas o estrategias personales y también, cierto, poder darle herramientas que le permitan a ellos tener un autocontrol y por otra parte proporcionar una información clara y adecuada. Yo acá diría, cierto, que si bien hoy día hemos avanzado mucho, persiste, cierto, este estigma o este temor a ser tratados de forma distinta. ¿Y cuáles son elementos o cosas que yo he estado pensando a lo largo de estos años? Primero, cierto, que la población LGTBI más comparado con los pacientes oncológicos muestran mayores niveles de ansiedad que el resto de la población. Tienen mayores riesgos de presentar depresión, menor autoestima, ya hay también, hay fobias, hay irritabilidad que hacen que nosotros tengamos que tener una formación y herramientas, cierto, para poder acompañarlo sabiendo la vulnerabilidad que han afrontado a lo largo de su vida. Por otra parte, visibilizar ya estos dos grandes tabús, por una parte la muerte, hablar de la muerte y también incorporar la sexualidad en nuestras consultas o en nuestras entrevistas. Ya, la sexualidad no solamente tiene que ver con el coito, tiene que ver con todas las manifestaciones desde lo valórico hasta mi identidad de género y debo ser, cierto, y debo tener la capacidad de así como que yo hablo de los aspectos físicos del tratamiento, también hablar, cierto, de las consecuencias que pueden traer y cómo va cambiando lo que es la sexualidad. Por otra parte, cierto, el impacto emocional, cierto, cómo nosotros podemos trabajar con esta población siendo, cierto, un ambiente de sostén y de confort, cierto, sobre todo cuando los pacientes están al final de vida. Los prejuicios que muchas veces los tenemos internalizados, también en el equipo de salud, nuestro gran trabajo es formarlos a mostrarles, cierto, que cómo deben ser atendidos y acá es súper importante, deberían ser atendidos como cualquiera de nosotros, con los mismos derechos, con el mismo cariño, con la misma contención que nosotros atendemos de forma diaria, sean estos niños, sean adolescentes y sean adultos, merecen el mismo tipo de respeto que todos los que nosotros vemos. ¿Y por qué para mí fue súper importante hablar de este tema y por qué para mí, cierto, me da sentido hablar de esto? Ya llevo un par de años trabajando en ambas unidades por los pacientes que yo he acompañado y de la gran lucha que he tenido, cierto, en hacer que a ellos se les trate como personas. Yo no quiero dejar de pasar, cierto, esta oportunidad y no quiero terminar esta presentación sin algo tan necesario en nuestros pacientes. Hace muchos años atrás uno de los pacientes que yo atendí, LGTBI+, afrontó una enfermedad oncológica. Estábamos recién trabajando el tema de su aceptación de orientación sexual y todavía no se atrevía a informar a su familia lo que estaba ocurriendo. en ese proceso se enferma de un linfoma. Estuvimos trabajando en la aceptación, cierto, su orientación. Él tenía muchos prejuicios. Él se sentía muy culpable, sentía de que esto era un castigo divino a partir de una orientación sexual. Y yo quiero compartirles con ustedes, cierto, lo último que él me dijo antes de fallecer. Él se llamaba Álvaro y él estaba en una unidad, cierto, en cuidados intensivos del hospital donde yo trabajo. Y me pide que yo pueda ir a verlo. Y lo fui a ver. Un joven de 24 años lloraba y me pedía que yo pudiera hacer algo por él. y cuando yo le pregunto a él qué puedo hacer por ti, él me dijo quiero que me tomes la mano. Sé lo que han hecho por mí, se refería al equipo, pero no quiero morir solo. Nosotros tenemos que llevar dignidad a nuestros pacientes en todo el proceso de enfermedad, sea este en la etapa inicial o sea en una recibida. Él falleció acompañado de su familia. Muchas gracias. Gracias.